La Asociación Atlética Ponte Preta es un club de fútbol brasileño, de la ciudad de Campinas en el estado de Sao Paulo. Fue fundado el 11 de agosto de 1900, siendo el club paulista más antiguo en actividad, y el segundo a nivel nacional. El nombre Ponte Preta significa, Puente Negro, debido a que el club se fundó cerca de un puente de madera negro teñido por Brea. Su mayor rival es el Guaraní, equipo de la misma ciudad. El Ponte Preta juega sus partidos en el Estadio Moisés Lucarelli, también llamado Majestuoso, inaugurado en 1948 y con una capacidad para 22.728 espectadores. El surgimiento del club está directamente relacionado con el crecimiento de la ciudad de Campinas. En 1870 se inició la construcción del ferrocarril paulista. La instalación de las vías requirió la construcción de un puente. El puente era de madera, utilizándose alquitrán para una mejor preservación, dotando a la estructura de un color negro. A partir de allí se forma el barrio del Puente Negro en 1872. En 1927 logra su primer campeonato paulista. En los años 1970, 1977, 1979 y 1981 logra el subcampeonato paulista, y para 1981 alcanza las semifinales del campeonato brasilero, la máxima competición a nivel nacional. En 2001 alcanza otro éxito, llegando a las semifinales de la Copa de Brasil. En 2009 y 2013, logran conquistar su segundo y tercer campeonato paulista, respectivamente. Participa por primera vez de la Copa Sudamericana en su edición de 2013, logrando el subcampeonato tras caer en la final frente al club atlético Lanús de Argentina, siendo este su mayor éxito o hasta la fecha. Consigue participar otras dos ocasiones en 2015 y 2017 en la Copa Sudamericana.